El Hostal Gallardo se encuentra situado en el centro turístico y comercial de la ciudad, a solo 500 metros de la Puerta del Sol en un edificio del S19 en pleno centro histórico de Madrid, barrio de Malasaña. Esta privilegiada situación permite al cliente desplazarse caminando hasta los monumentos y museos más característicos de la ciudad, así como a los centros comerciales más importantes, a pocos metros de diferentes líneas de autobuses urbanos y del Metro Tribunal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.